Porque sabemos que al interior de los salones de clase existen docentes comprometidos con su labor educativa, que implementan metodologías innovadoras para generar experiencias de aprendizaje ricas en participación, ingenio y creatividad, pensamos en una forma de darles visibilidad y socializarlas con otros docentes que enfrentan y resuelven situaciones educativas similares en los diversos países de nuestra región. Con este propósito, en el ILSE, pensamos en una propuesta que, a la vez de reconocer los esfuerzos e iniciativas de los docentes, fuera una plataforma para difundirlas, propuesta a la que en esta ocasión se sumó el CINADEP, mediante una alianza de colaboración que dio como resultado el premio ILSE-CINADEP a las prácticas docentes innovadoras en Iberoamérica y el Caribe. Convencidos de que las experiencias innovadoras pueden surgir independientemente de contar o no con recursos de última tecnología, se convocó a todos los maestros de la región en sus diversos contextos a participar en las siguientes categorías. Para maestros que no tienen acceso a tecnologías digitales. Para maestros que ya apoyan su práctica con recursos digitales. Y para aquellos que actualizan su práctica a través de la metodología de proyectos. Iniciamos el proceso con una conferencia de prensa el 28 de junio de 2017, donde presentamos la convocatoria y el sitio web diseñado exprofeso para apoyar a todos los interesados. También iniciamos una campaña de medios a través de cápsulas en radio y televisión difundidos en la región. Distribuimos información impresa a través de las embajadas y ministerios de educación de los países participantes. Y realizamos una campaña intensiva en redes sociales con el objetivo de buscar socios y aliados que se sumaran al esfuerzo de difusión. Como respuesta, obtuvimos la inscripción de 747 docentes de 18 países interesados en participar. Tras el cierre de las inscripciones el 29 de septiembre, comenzamos un proceso riguroso, objetivo e imparcial con tres etapas de evaluación. En la primera, se aceptaron 222 proyectos que cubrían las condiciones de la convocatoria. En la siguiente etapa, participaron 88 evaluadores de 12 países, con una amplia experiencia en el ámbito educativo para evaluar cada uno de los proyectos conforme a los criterios establecidos y apoyados en un sistema automatizado, diseñado por el ILSE especialmente para el certamen. Y en la tercera etapa, el jurado, integrado por seis reconocidos educadores de prestigio internacional y presidido por la doctora Silvia Schmelkes, ellos hicieron la selección final, 16 proyectos individuales y tres grupales. El anuncio de los 19 ganadores se presentó a los medios el pasado 29 de noviembre en una transmisión en vivo a toda la región iberoamericana y de el Caribe. Hoy, 16 de enero de 2018, estamos reunidos en la ceremonia de premiación para conocer a los ganadores y reconocer su creatividad y entrega a su vocación. Sin embargo, este es solo el comienzo de un camino que debe continuar para ir construyendo año con año una red de docentes innovadores y un espacio de encuentro e intercambio de experiencias exitosas. Así que, maestros, este 2018, esperamos contar con su valiosa participación e innovación.